Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Bueno, seguimos acá disfrutando de este lunes de mujeres Lunes de viajes, de viajes, de turismo Pero así como están las historias de las viajeras Como recién escuchábamos esa historia de Ixa Romero También están las mujeres Que trabajan en el mundo del turismo Y para ello tengo a dos invitadas Que son dos mujeres que realmente compartimos muchas cosas Y que admiro también Porque la verdad que tener un emprendimiento turístico acá En nuestro país, en nuestra ciudad No es algo fácil, pero apuestan a eso Apuestan al desarrollo turístico A la atención a aquel viajero que pasa por nuestra ciudad Así que las voy a presentar Estoy con María Rosa Brunengo ¿Cómo estás María Rosa? Hola, gracias a la mano Y Graciela Montanaro Cada una es propietaria de un establecimiento hotelero María Rosa de un hotel Ubicado acá en nuestra ciudad capital El Hotel Identidad Ubicado ahí por calle Hipólito Yrigoyen En Casa y San Lorenzo Hotel Identidad Y Graciela por un complejo Que está ubicado en Paso de la Patria El Cairel Bueno, así que las dos tienen este De un emprendimiento hotelero Y cuéntenme ¿Cómo se vio esto? ¿Cómo es esto del mundo del hotel? No sé quién quiera comenzar O hace cuántos están Y nosotros tenemos el hotel hace 7 años Sí Y un emprendimiento familiar Donde en un mundo que no sabíamos lo que iba a ser Y bueno, la verdad que es muy lindo Es un hotel grande Aparte de cuántas habitaciones Tiene 70 habitaciones 70 habitaciones Es una infraestructura Tiene un salón de conferencias Sí Y tenemos la terraza Con vista a la plaza Con piscina No, no, tiene piscina Porque es un hotel tres estrellas Ah, perfecto Y la verdad que cuando empezamos Era toda una cosa que no sabíamos lo que iba a pasar Algo nuevo para nosotros Porque bueno, yo estoy en el rubro del alimento Yo tengo una distribuidora de golosinas Y la verdad que esto era todo nuevo Sí Y entrar a ese mundo tan... Pero me encantó Y bueno Y ahora como que te enamoró Seguimos fuerte apostando a todo esto Y ahora como estamos dentro de un grupo lindo Que formamos aquel buró Entonces es súper interesante Y apostamos a Corrientes A Destino Corrientes Y le estamos poniendo todas las ganas Para que Corrientes sea un destino Que tenga una buena infraestructura Para la gente que viene Porque esto de promocionar también un destino Pero también tiene que tener Una infraestructura para recibir A esa gente que... A ese viajero A esa gente que llega a la ciudad Así que buenos hoteles Buenos lugares donde ir a comer Atractivos, actividades Lugares donde puedan ir a hacer sus compras Es también importante Y vos Graciela estás En lo que sería El destino turístico Cercano a nuestra capital Que es Paso de la Patria Así es Y es como un complejo El Cairel Contanos de qué trata Bueno El Cairel más que un hotel Es un condominio De departamentos Que lo hicimos con el objetivo De apuntar a dos segmentos de mercado Las personas que querían tener su casa en El Paso Vimos que muchas casas se iban deteriorando Por la falta de uso O tenía problemas de seguridad Entonces apuntamos a un segmento Que quería tener un lugar de tranquilidad De bienestar De llegar Que esté todo solucionado Y que sea realmente lindo Es lo arquitectónico Yo miraba las tierras Esas tierras de mi familia Buscaba algo minimalista Y me encontré realmente Con una empresa Que tenía una visión muy alta Y la pudimos compartir ¿No? Y por accidente Terminé en la parte turística En relación a lo que Puede tener esa arista hotelera ¿No? Exacto Yo siempre Siempre le aclaro a los huéspedes Que no somos hotel Digamos Que es como que Uno alquila un departamento Que está totalmente equipado Donde puede tener su independencia Y confort Exacto Pero a la vez está cuidado Digamos O sea Hay seguridad Hay un grupo electrógeno enorme Está muy en contacto Por el estilo minimalista Digamos Con lo que es la vegetación nativa Y bueno Ahí empezó esa diversidad Digamos Y los que apostaron A los emprendimientos Ellos nos van avisando Cuando lo van a ocupar O cuando los quieren alquilar Nosotros nos encargamos de todo De todo De solucionar todo O sea Son dos tipos diferentes Dos estilos diferentes De hospedajes para turistas ¿No? Así El hotel convencional ¿Y qué tipo de gente Viene a Corrientes? ¿Cuál sería O el tipo de gente Que viene a sus establecimientos? Y al hotel Identidad Viene gente amiga Gente del interior Gente de Buenos Aires Córdoba Gente que Viajantes Vendedores De distintas empresas Gente de Que vienen Conectados con Agencias de Turismo Sí Grupos de Congresos De eventos en general O sea que es variado Es variado Y si viene gente Que también viene en relación Por algún trabajo De ser gente Que viene periódicamente Entonces termina Ya reconociéndose Los turistas Son nuestros amigos Sí Lo tenemos Porque son frecuentes De hace siete años Y siguen siendo Nuestros huéspedes Qué bueno Y eligen siempre Claro Porque aparte Está súper bien ubicado Sí Súper bien ubicado Está todo acceso De todos los bancos Exactamente La administración El centro comercial Muy cerca también Ahí de la costanera Pocos minutos Cerca de la costanera Para pasear Qué bueno Y vos Graciela Bueno ¿Cómo podrías definir La gente que pasa Por el Cairel? Y depende De la estacionalidad Se va segmentando Solo Sí Paso La patria Ya de por sí Es un destino internacional Por el tema De la pesca ¿No? Entonces Tenemos familias Principalmente Nosotros nos especializamos Mucho en familias Nos gusta que nos visiten Las familias enteras Porque antes Por ahí iba el pescador Y va solo Y va en grupo También tenemos pescadores Que dan solos En grupo O mujeres Solas en grupo Pero nos gusta Realmente acoger A toda la familia Y de acuerdo A digamos Hay una segmentación Que se va dando A nivel En el transcurso Del año De acuerdo A la estación O a las actividades Hace poco Tuvimos La pesca del dorado Exactamente La fiesta nacional De la pesca del dorado Y ahí estuvo Estuvimos repleto Y también Vamos Tenemos Otro segmento Que a mí me gusta mucho Que es un segmento Que por ejemplo Que quiere buscar Bienestar Tranquilidad Calma Por ejemplo Hay grupos de yoga Que han hecho Retiros En el caire Exactamente Y después Bueno Por supuesto Jóvenes Tenemos gente Que viene De toda la región Sí Y Tenemos gente De Brasil De Paraguay Y en verano Por eso te decía De acuerdo De la estacionalidad Bueno De ahí ya tenemos Todo el norte Digamos Salta Jujuy Hay mucha gente de Salta Te iba a decir Sí 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 De esa zona De Córdoba De Córdoba De Córdoba O sea tenemos La verdad que tenemos Una demanda muy variada E internacional Que eso es lo bueno también ¿No? Sí Que sea variada Muchos brasileros también Vienen a pechar Muchos brasileros Venezolanos y colombianos también Ay mira Eso es nuevo Mira vos Mira vos Eso es nuevo Es como uno Que vienen a trabajar Que vienen a trabajar En la empresa O sea Contratados por empresas Privadas Privadas Bueno Y ambas Están ahora Son parte De lo que es El buro de corrientes Que vamos a contarle Ahí estamos viendo Imágenes De ambos hoteles Por ahí del Cairel Para ver Mira las Todo lo que Uno puede disfrutar Esos son como áreas comunes ¿No? Exactamente Son los espacios Hay dos piscinas Que rodean el clubhouse Y después En forma de media luna Se van Distribuyendo Los distintos departamentos Sí No divino Pero Qué ganas de ir a descansar Ah es hermoso Sí Hace poco estuvimos en un evento Y se sorteaban Unos hospedajes Y todos queríamos Ahí pero bueno Después tendríamos Que cantar Como María Delirio Vamos a hacer Sí A disposición Bueno Quería contarles A la gente De que ambas Son parte Son socias Del Buró de Corrientes Ahí seguimos Mientras Viendo imágenes Del Buró de Corrientes Que el Buró de Corrientes Para que la gente Que nos está viendo En diferentes puntos Del país Sepa De que es una asociación Sin fines de lucro Que trabaja Para posicionar A nuestra ciudad A Corrientes Como un destino De turismo De reuniones Que es Uno de los turismos Que más genera Que más se proyecta Y que más Movimiento Le puede dar A una ciudad ¿No es cierto? Y en eso Están trabajando También Y se sumaron Digamos A esta propuesta Está buenísimo Porque bueno Se está trabajando Justamente para que Vengan más eventos A nuestra ciudad ¿Ustedes ven Que hay un mayor Movimiento Turístico? ¿Sienten Como empresarias Del rubro O que no? ¿O que hay como Una recesión? ¿Cómo lo viven Desde sus emprendimientos? Y Yo lo Particularmente Tengo gente Fines de semana En relación Al Buró Es una apuesta Digamos A largo plazo Apostamos Por ejemplo Paso de la Patria Es un lugar que Todavía le falta Una infra Para poder Recibir Gente desde el Congreso ¿No? Pero como yo soy Profesora en la universidad También En la En la carrera De relaciones laborales Sí Tengo una parte Que me parece Muy importante Digamos Que Y que el Cairel Apuesta mucho Porque Esto del Buró Va a dejar Mucho conocimiento Acá en Corrientes Y Es lindo Porque realmente Poder compartir Estar Haberla conocido A ella A todo el grupo Digamos Un grupo de empresarios De profesionales De emprendedores De Siempre con esa visión De capacitarse De apostar A A mayor desarrollo A mayor profesionalismo Es cierto Que eso también Suma mucho A un destino Y aparte Nos une Y nos hace Como un Sentimos un sentido De pertenencia De cohesión En el sentido De presentar Una marca Corriente Ya no Paso de la Patria No es Corriente Capital Sino que somos Una Todos unos ¿No? Entonces Eso Que Donde esté En el hotel De ella Que esté en el paso Donde sea Que tenga una linda Experiencia De corriente ¿No? Y que somos Como guardianes Del destino Sí Porque hoy Viajar Es vivir Una experiencia ¿No? No es solamente Trasladarse O hasta cuando Uno viaja Por forma laboral O con Por algún Congreso O sea Por alguna Capacitación También Es vivir Esa experiencia ¿No? Y hay que transmitir Eso también Al que viene Al turista Y eso es lo que Nosotros tenemos Que crecer todavía En darle La bienvenida Que es lo que Queremos Claro Exactamente Bueno pero se está Trabajando Y estamos Y eso es también Lo importante Cuando Lo estamos Elaborando Y bueno Nos llevará un tiempito Un tiempo Pero lo vamos a lograr ¿Y son grandes viajeras? ¿Les gusta viajar? Sí Ah yo viajé Recién con Aysa Yo sé Qué historia Pero qué lindo A mí me gusta viajar Viste que ya Bueno de ir A mí me gusta Yo hubiese sido Un espíritu libre Así como él Sí Yo viajé mucho Sí Es lindo Viajar es lindo Para mí también No hay como cuando Llegas por primera vez Un lugar Lo descubrís Por primera vez Que te reciban Con todos los honores Porque uno Se siente una reina Totalmente En ese lugar Y la verdad Que es lindo Exacto Y yo digo Hay diferentes formas De viajar Es tal que viaja Por vacacionar Por descanso Que a veces Hasta viaja A un mismo lugar Todos los años Está para Esa forma de viajar Que es El descubrir El lugar Que creo que es Un poco como lo contaba Aysa Que es Ir y vivir Por ahí Como vive la gente Moverse Como se mueve la gente Comer Que se yo Descubrir los sabores Del lugar Y descubrir los aromas Del lugar O sea Vivir parece Como uno más De ese destino ¿No? Son diferentes formas De viajar Pero es muy lindo Es como que te cambia Te nutre Te enriquece Así que bueno Invitamos a la gente A que venga Y que descubra Corrientes Que sepa que acá También Estamos viendo Imágenes De nuestra ciudad También Y que sepa Que acá también Tiene infraestructura Que tiene lugares Muy lindos Para Infraestructura De soporte Digamos Donde venir Y también disfrutar Y pasarla Pasarla bien Y también Es un lugar Por descubrir Donde también Tenemos nuestros sabores Nuestros lugares Nuestra costumbre Que es lindo Que esa gente También venga Y lo pueda descubrir Tenemos mucho potencial Todavía Tenemos mucho potencial Exactamente Así que bueno Tenemos que seguir Luchando Para que Corrientes Sea un Sí, sí, sí Que eso es lo bueno Un centro turístico Y tener gente Como ustedes Como ustedes Que son empresarias ¿No es cierto? Y que de repente Podrían solamente Interesarse en sus empresas En su negocio En su emprendimiento Y sin embargo Apuestan a un desarrollo De Corrientes Como destino A un desarrollo De Corrientes Turística O sea No solamente No solamente Brindar un Que se yo Un hospedaje O Que se yo Un servicio De alguna comida O algún paseo Sino A realmente Perfeccionar Todo eso Para que realmente La gente que venga Pueda vivirlo Como una experiencia Así que gracias Por haber venido Gracias a vos Gracias a tu programa Realmente Muy bien recibido Bueno Me alegro Y bueno Y nos vemos En alguna reunión En alguna capacitación Así que bueno Muchísimas gracias Y bueno Nos vamos a una tandita Porque tenemos más De historias de viaje Bueno